Pregunta número 2 ¿Nos mostrarán el pasado de Trollino con Roberta? ¡Uuuuh! Me hace gracia porque tú creo que ni tú sabías quién es Roberta, ¿no? No sé quién es Roberta, estoy actuando Bueno, a ver, para los que esto lo saben los olds, las pérdidas de Mike surge a partir de una historia que creamos de roleplay en Minecraft hace muchos años, ¿vale? Y Trollino tenía como, bueno, era como un viudo, ¿no? Tenía una novia o esposa muerta que se llama Roberta y de hace cuando se acorda de ella ¡Ay, Roberta! Roberta es canon, chicos Roberta existe en este universo y efectivamente está muerta y efectivamente vais a saber un poquito sobre el pasado de Trollino De hecho, dentro de demasiado poco vais a tener ciertas imágenes de ciertos flashbacks en los cuales se ve un poquito del tema Pero bueno, que sí, que más adelante se verá un poquito sobre el pasado de los personajes A ver, ahorita craneando un poco, ¿se podría decir que Roberta es la mamá de Mike? Sí, se podría decir Se podría decir Vale, ya nos de qué vamos a ese tema ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!